Hola mis amigos yo soy Don Pepe en mil profesiones, hace un tiempo una persona me pidió que le hiciera un líquido para limpiar las llantas, la situación es que anduve bastante ocupado, entonces ahora pues me disculpe pero bueno aquí va el video, miren les voy a hacer un líquido para que limpien las llantas y le queden como nuevas, no le voy a llamar al muro, le voy a hacer esto un líquido, el almorón ya existe, miren esta pintura es una pintura de agua, va a agarrar pintura de agua, ok, pintura negra, miren aquí tengo agua, una agüita, poca agüita, vamos a hacer la pintura, miren fíjese como la vamos a hacer, ok, esa es pintura de agua completamente, ok, vamos a agregar jabón que usamos en la cocina, ok, ok, ahora vamos a usar aceite, puede usar aceite de carro aunque esté quemado, puede ser aceite usado, yo en este caso estoy usando aceite nuevo, pero usted puede hacer aceite quemado, no pasa nada, hasta aceite de cocina, cualquier aceite que tengas, lo puedes usar haciendo esta mezcla, ok, quiero que vean, como estoy mezclando el aceite, el jabón, la pintura, como le repito, la pintura es una pintura de agua, no es una pintura de aceite, ok, miren aquí está la mezcla completa, ahorita les voy a mostrar, aquí tengo una llanta vieja, quiero que la vean la llanta, es una llanta que no sirve, miren, aquí puse en esta olla, para, para, para limpiar esta llanta, ok, ahorita vamos a ver como va a quedar, se va a hacer la misma función, que el almorón, pero esto yo no le voy a llamar almorón, el almorón ya existe, ya lo inventó otra persona, aquí yo nomás le estoy enseñando, como hagan, un producto, para limpiar la llanta, ok, ahí, ya lo, ya lo aplique, ahora te lo voy a enseñar por la parte de acá, donde ya está seco, mira, quiero que veas aquí, quiero que vea la diferencia, mira, aquí ya secó, y aquí no hay, quiero que veas como queda, mira, te queda como si la llanta estuviera nueva, no tiene mucho brillo, pero si quieres ponerle brillo, digo, si quieres que te quede más brilloso, me nomás agrega un poco más de aceite, pero mira, quiero que veas, que está perfectamente aquí, mira, y es una llanta muy vieja, mira como está aquí, está feo, porque es una llanta vieja, pero si puedes ver acá, ahí te quedo como nuevo, te repito, que es lo que vas a, que es, aquí está, no estamos esperando que seque, ok, te voy a repetir los ingredientes, mira, quiero que veas de nuevo, en este, un botecito, vas a poner agua, vas a poner pintura de agua, cualquier pintura de agua color negro, ok, vas a agregar, jabón de trastes, y vas a agregar aceite de carro, no le hace que el aceite esté quemado, que sea viejo, cualquier tipo de aceite, lo puedes hacer soluble, mezclarlo con esto, ya cuando tienes el tono así, puedes pintar la llanta, y verás, así, queda cuando la pintas, cuando, perdón, cuando la, le aplicas, y así queda cuando ya se seca, quiero que veas que bonito queda, mira, aquí está bastante sucio, viejo, acá igual, y aquí lo que acabo de poner, mira, así te queda, mira, te queda como si fuera nueva la llanta, bueno, pues yo soy Don Pepe en mil profesiones, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, y, y ahí estamos al pendiente, lo que, alguna idea que quieras que te regale, con toda la confianza, este, ponte en contacto conmigo, compártelo, y hasta luego, conmigo, conmigo, conmigo,